Ese día Y me juro que me voy a dar Por eso me voy a dar Por eso me voy a dar El balancé y me voy a dar Y vas allá Porque por mí jamás existirá Normalmente vas a acordar De todas las preguntas y la verdad Que no se va a terminar de ver Me vas a extrañar Con un poco más no existirá Y nadie se va a ser de todas las cosas que hay a ti Y así ya tengo un orgullo Que te hagas en mi corazón